Como síntomas de reactivación, los montos de recaudación tributaria muestran datos que son interpretados como positivos. En el mes de enero tuvimos una recaudación importante del 111% de cumplimiento de la meta en la provincia, en la zona 7, recordando que en el mes de enero se presentaron las declaraciones correspondientes al mes de diciembre de 2021. En la provincia de Loja, de una meta de 7.5 millones se llegó a 8.3 millones de dólares. Ya a la fecha, en el mes de febrero, siendo ya con el vencimiento de 7 dígitos, tenemos un cumplimiento en la zona ya del 107% de la meta acumulada. Es decir, está cubierta ya la meta de recaudación de enero y febrero, aún faltando 3 dígitos por vencerse. Lo cual realmente nos da buenas expectativas, inclusive a las puertas de un feriado, en el cual esperamos sobre todo que se quede el turismo, inclusive con la disminución de la tarifa en 4 puntos. En este tema, el SRI recuerda que la reducción debe ser efectuada en los establecimientos registrados por el Ministerio de Turismo. Que debe reflejarse, esa es justamente la intención. Como bajamos el precio final con esa tarifa, se buscaría que más personas busquen esos locales, que es en el efecto inmediato. Porque no habría efecto mantener la tarifa, mantener los precios y sencillamente hacer un desglose de IVA. ¿Qué significa? Una mayor base imponible para un mayor ingreso para esa persona con menos impuestos. Se recuerda también que durante el mes de febrero vencen los plazos para la presentación de los anexos por gastos personales. Es para aquellos contribuyentes que utilicen estos gastos y superen el monto de 5.606 dólares correspondientes al año 2021. En el mes de marzo también comienzan a vencer los plazos para declaración de impuesto a la renta para personas naturales. Siempre basados en el noveno dígito de la SEDU de la UDELCRUG en el mes de marzo. Empezando el 10 de marzo con el noveno dígito 1 y terminando el 28 de marzo con el noveno dígito 0. Recordando siempre que si una fecha de vencimiento llega a caer en un fin de semana o feriado, se traslada al siguiente día. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.